También quiero escuchar tu opinión de esto que anuncia el presidente, que el 5 de febrero no va a ir a Querétaro a celebrar, a formar parte de esta celebración constitucional, si me permites la expresión, sino que va a enviar las reformas que él ha estado adelantando. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma, sobre sus iniciativas que enviará el 5 de febrero. ¿Ya tiene fecha para dar a conocer la reforma, el documento, presidente? De una vez les voy a dar a conocer que en esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro. El día de la Constitución. ¿Por qué? Porque vamos a conmemorar ese día aquí, en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857. Y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo, el día 5 de febrero. Desde luego, la secretaria de Gobernación va a representarnos en Querétaro. Mi querido Isaac de Paz González, doctor, pues ya escucho los chillidos de los conservadores y algunos al interior del Poder Judicial que ya adelantándose a lo que va a enviar el presidente como iniciativas, gritan, patalean, muy enojados. Pues muy enojados, Vicente, pero hay que destacar que esta gran macro reforma constitucional tiene un tinte, un carácter eminentemente social. Yo creo que eso es lo que hay que aplaudir porque pretende, por ejemplo, mejorar, poco a poco que ha venido mejorando, pero es necesario profundizar el sistema de seguridad social. Yo espero que, por ejemplo, que tengamos un solo sistema de retiro y de pensiones en México. Es necesario porque es muy injusto que la gente no junte su antigüedad como sí existe en otros países. Trabajes donde trabajes, iniciativa pública o privada, tienes al final un seguro de retiro. Y eso es muy necesario, Vicente. Generaría lo que el presidente también ha llamado una más amplia distribución de la riqueza porque facilita a alguien que llega a una edad para pensionarse, pues eso, el acceso a un seguro económico y a un seguro médico. Ese es como lo central de la visión social que tiene el presidente. Y en cuanto al Poder Judicial, pues bueno, se espera una gran propuesta para que de un grupo, de un grupo selecto, sí, por qué no decirlo, porque es una función técnica importante de gran conocimiento, que se vayan postulando las personas para ser titulares de juzgados de distrito o de tribunales colegiados y de esos grupos sean electos por el público para que esas personas que cumplen con esas condiciones salgan a dar la cara a la sociedad a la que van a servir, porque eso también se les olvida, Vicente, que un juez es un servidor público y le tiene que responder a la sociedad. No puede estar nada más ahí en su cubículo, ahí encerrado, a veces hasta con llave, a veces ahí con sus secretarias. Ya estoy como el doctor Jalífe, no me hagas hablar de mis creaciones. Pero es verdad que tienen que dar la cara, tienen que, tenemos que saber quiénes son nuestros jueces, cuál es su patrimonio cuando inician como jueces y cómo terminan, porque hay luego gente que pues sabemos cuánto ganan públicamente, pero luego resulta que tienen más propiedades, que sus familias se enriquecen, que tienen cuentas en el extranjero. Y uno dice, a ver, de tu sueldito como titular de un juzgado civil, te va a alcanzar para tener esa casota en el residencial tal que tiene Club de Golf y que tienes un yate allá en el otro lado, por ejemplo, aquí lo vemos en Tijuana, que luego tiene sus propiedades acá en la Marina de Coronado. Entonces, todo eso es necesario que se transparente, que se maximice, y que la gente sepamos quién nos está impartiendo justicia. Y creo que esa reforma va a ir hacia allá. No sé si haya condiciones para una mayoría calificada, pero bueno, como dijo el presidente, él, su deber constitucional y su visión como titular de la presidencia y además en su visión constitucional es mandar la iniciativa. Si no pasa, ya no es problema de él. Él cumple, y él así lo ha dicho, yo quiero cumplir con mi obligación de poner, someter al Congreso de la Unión y que sea el Congreso quien decida si eso va para adelante o no. Yo espero que pase, porque además es una reforma necesaria y equilibrada. Ya vimos esta semana, ya quedó al desnudo la hipocresía de la oposición en cuanto al poder judicial en las instituciones. No les importa realmente la impartición de justicia, no les importa que los juzgados a veces también padezcan de falta de recursos materiales. A ellos les importa repartirse los supuestos. Ellos ven las instituciones como un botín, como una serie de privilegios para seguir acrecentando sus grupos políticos, su dinero, sus influencias y su corrupción. Entonces, yo creo que con esta sacudida que les está dando el propio Marco Cortés, a quien yo como el presidente también opino que hay que mantenerlo ahí y hay que darle un reconocimiento por su transparente estupidez, pues creo que es muy necesaria una nueva visión judicial, una nueva visión legal y que también implica un cambio de cultura legal en quienes ejercemos el derecho, porque esa es otra. También luego hay mucha falta de crítica hacia el interior de quienes ejercemos el derecho, que hay gente muy corrupta en la abogacía, que hay gente que anda haciendo ahí coyotaje, que es muy tranza. Entonces, todo esto es una parte de una renovación política que tenemos que criticarnos entre nosotros y ver hacia dónde vamos, porque la sociedad demanda mejores instituciones, pero definitivamente las instituciones las hacemos las personas. Entonces, creo que esta reforma viene en un buen momento. Yo espero que se celebre este aniversario de la Constitución con una reforma integral a la misma. Ya desde hace mucho tiempo se viene hablando de una nueva Constitución, o sea que tampoco vayan a salirme con que, ay, quiere reformar toda la Constitución. Desde los 2000 en la doctrina constitucional se habla de una necesidad de crear una nueva Constitución. El mismísimo Diego Valadez tiene bastantes ensayos al respecto, Pedro Salazar. Entonces, yo espero que esto vuelva a un canal más social, más democrático, con un mejor reparto de poder, con más equidad. Y creo que esa es la visión que se tiene en esta propuesta que se va a enviar, como ya lo dijo el presidente, el 5 de febrero, Vicente. ¿Tienes que correr, doctor? Sí, un poquito, Vicente, ya no. Aquí las actividades ordinarias de la universidad. Entonces, pues, ya con esto... Claro. Oye, mi querido Isaac, pues cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura, así rapidín, para que vayas a incorporarte. Y yo agradecerte siempre tu generosidad, ese espacio que nos regalas en tus días llenos de actividades ahí en la universidad. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias por su atención. A la muy querida, a la más querida audiencia de Sin Censura, pues síganme ahí en Isaac de Paz, en Twitter o X, yo me gusta decirle Twitter todavía, y en mi canal de YouTube en Isaac de Paz González. Y muchísimas gracias, Vicente, y aquí estamos. No es ningún favor, a mí me gusta participar, y creo que es muy necesario que en la academia participemos, hablemos y, pues, expresemos más voces para mejorar la pluralidad y, pues, quitarle a la comentocracia ordinaria ese monopolio, ¿no?, del supuesto expertiz que algunos dicen tener, que al último ni saben nada, pero bueno, pues aquí andamos, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, doctor. Échale ganas. El doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros sin censura.